¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Rulo y les traigo un nuevo vídeo. En el día de hoy les voy a mostrar una combinación bastante copada entre estos dos arquetipos de fuego tan queridos por unos y tan odiados por otros. En este caso es los Shiranui con los Salaman Grey. Por el lado de los Shiranui vamos a jugar una escudera, un solitario, un amo espíritu y dos de su cantante espada. Por el lado de los Salaman vamos a jugar uno de cada uno de los que se suele jugar, sumado a cuatro buscadores como lo son, dos círculos, dos Cine Mining y una Lady Debug. También vamos a jugar un resonador rojo que nos va a servir para las sincronías que vamos a jugar y además nos va a hacer una invocación especial de un monstruo nivel 4 o menor desde la mano. Como estables vamos a jugar dos cuervos, dos tifones y dos puntos de aviso. En el extra deck vamos a jugar por el lado de los Salaman dos Link 1 y dos Link 2. Por el lado de los Shira vamos a jugar un Saga Samurai y un Saga Shogun. Más vamos a jugar un Trillula que si bien no lo vamos a bajar siempre, el jugar monstruos cantantes y el buen spam que hace el deck nos los va a permitir jugar. Y por último vamos a jugar la carta que le permite al deck combinarse, el cual es el Príncipe Caballo, quien nos va a dar una invocación especial de nuestra Gacela desde el mazo. Sin dar más vueltas les dejo unas repeticiones y luego unas conclusiones. En el primer duelo nos va a tocar contra un mago oscuro y acá vamos a ver la jugada alternativa del deck que es llegar al Príncipe Caballo para invocar a la Gacela desde el deck y así tener la negación con su counter. En el segundo duelo vemos otra manera de llegar al Príncipe Caballo, esta vez con los Shiranui y además gracias a ellos vamos a hacer un lindo Teca. Gracias por ver el video. Y en este tercer y último duelo vamos a invocar a mi ciclo favorito Trillula, el cual nos va a dar la victoria. Gracias por ver el video. Como ya verán, esta versión está bastante copada y personalmente me divirtió mucho jugarla. Aunque no es la más competitiva, el hecho de poder obtener opciones de juego distintas como es Trillula, como es el Príncipe Caballo, le da otro aire al deck. Como consejo, si tenés ambos decks mezclalos, divertite y en caso contrario seguí ahorrando ya que en el momento de grabar este video estamos de espera de Banlist. Si te gustó el video deja tu like y comentario para más y mejor contenido. Nos vemos en otro video. Chau chau.